Fue hace 25 años que en medio de una misión granadina llegó a Honduras el español padre Patricio, quien mediante la educación comenzó a apoyar a personas de bajos recursos. Su nombre completo es Patricio Larroza, quien contribuyó en la formación de jóvenes hondureños desde su nivel primario, dando oportunidades a personas como Robert Herreda. Para mí el proyecto ha significado mucho porque si no estuviera el proyecto, pues seguramente no estaría en donde estoy ahora parado, no hubiera sido un licenciado, no tuviera terminado mis estudios, porque soy hijo de una madre que quedó soltera desde hace 6 años y ella básicamente es la que se ha encargado de darnos a cuatro hermanos los estudios. La obra social del padre Patricio en Honduras se desarrolla mediante el proyecto Asociación, Colaboración y Esfuerzo, que es operado y gestionado por estudiantes becados de edades entre los 14 y 30 años. Apoyados por un grupo de misioneros españoles que en sus vacaciones llegan a compartir con los hondureños pobres. Lucía Cañas es una de las personas que llegó a Honduras a seguir los pasos de La Rosa. Pues yo es el tercer año que vengo y la verdad que es una satisfacción bastante grande a nivel personal, porque ves que las personas van evolucionando, ves el progreso de ellos y ves que realmente el trabajo que hacemos aquí sí que les llega, para que cuando llegas y se acuerdan de ti, cuando te preguntan que cómo estás, que cómo te ha ido durante este año. La verdad que es una satisfacción bastante grande personalmente. Gracias al legado del padre Patricio, cientos de hondureños pueden gozar de educación de calidad para llegar a ser competitivos en un país donde buscar empleo es cada vez más difícil.